Pura semilla de lechuguía, la semilla de la lechuguía, mis amigos, que livianita esta ya, que la lleve el viento, que suave se siente, en esa madre cajilla que tiene, ya que se seca en el quiote, nomas lo tiende el quiote y eso es un fondo tamero que sale de esa lechuguía, mira aquí esta la semilla de donde sale el quiote, y la pura negra es la buena, y van a empezar a sembrar lechuguía, según esto, vamos a sembrar lechuguía, aquí entre los cerros, si, aquí es donde se da, aquí es donde se da la lechuguía, y ahorita anda trabajando ahí abajo, si, estoy machucando un poquito, vamos a ver como esta el rojo, hay que guardarla porque no otra vez se la va a llevar el viento, si se la lleve el viento, que chula, el terreno tiene aquí usted, ahi esta, que va a sembrar este año, maíz, hay más maíz y frijol, orale, ya nomas, que belleza, y ahorita ya esta lista la totemma que hayan, no, ahorita ya sacamos ese que vamos a machucar, orale, y aquí como esta el arroyo, lo echa aquí adentro, se le saca toda la piedra, y abajo esta el carbón, y se le tira todo el carbón aquel, y se le echa la leña, y se le echa la piedra, arriba, y tierra, y si, y ahí se prende, ahí en medio se pone aquel palo que esta allá, se le pone el puro medio, y ya que la va a prender, nomas se quita el palo, y se le mete para abajo la lumbre, orale, y se le pone un piedron, la poda tronera le dicen ahí luego, y ahí, ya que se acaba el humo, entonces se va el mezcal, y acá es el que anda haciendo ahorita, ahorita la voy a machucar para echar las tinas, acá esta un poco machucado ya, ah ya esta listo ese, si, o sea que esta machucado, hay que echarle agua, y que hierva, para coserlo acá, y este, aquí donde la esta machucando? no, ese es para coser, ah eso es para coser, ese es el mentado terén, ahí nos vemos nosotros, oh y ahorita no esta cosiendo, no ahorita no, acá esta la hornilla por debajo, hola, que tal ahí? ¿qué pasa? ahí se le mete la lumbre, oh aquí se le mete la lumbre, nos tocó conocer uno por allá de Milpillas, el otro día, nos tocó verlo trabajando, ah, si, si, para allá también hay, eh, nos tocó verlo trabajando, pero no nos tocó ver como estaban, como le llaman a ella? machucar, machucar, vamos a ver como se llama, no más que allá lo machucan con, con, cabrón de ese, molino, pues yo vi que era una hacha traían ahí, ah, también, ah, pues dicen que con molino machucan para allá, a lo mejor en otra parte donde me tocó a mi no, ah, entonces aquí, aquí se le pone el fuego abajo, si, y ahí en las tinas, se le echa el monstruo, el que está en las tinas, ya que cae ahí, ajá, porque ya, primero empieza a hervir solo, si, y ya que va acá, y se quita el, el de hervir, y entonces viene a echarlo ahí, ajá, se le echa el monstruo, es ese, y ya que saca todo lo que el jugo, va saliendo por los tubos allá, y hay que echarlo de vuelta, y ahí el jugo, son dos veces, tres veces, la que, el aguamiel sale primero, si, o como le llaman? es aguavino, 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 ándale, y ya hay del aguavino, va de vuelta aquí, dos pasadas, si, y entonces ahí ya sale lo bueno, ya sale lo bueno, lo bueno, órale, fíjese nomás, ya sale lo bueno ahí, y entonces ahorita anda trabajando acá usted, si, vamos a machucar ahorita, las piñones, esto ya es lo que sacaron de acá del, del atatema, no, lo vamos a echar allá, si, no, ya los sacaste del atatema, ah, del atatema, si, si, pues de aquí, ya está cocido ese, y de aquí lo van a machucar y dar las tinas, órale, y de las tinas, allá va el tren, que es a coser, ese es el tren, lo nombramos nosotros tren, pues el tren, es el equipo ya para que salga el vino, y aquí, aquí ponen el garrafón donde está cayendo las gotitas de, aquí está, es puro vapor eso, lo que sale allá, si, y aquí viene la manguera, esa que está ahí nomás que la pusimos para allá ahorita, viene de la pila, que está ahí de agua, si, es para que enfríe el tubo, y para que cuaje el vapor, y el tubo es de cobre, es de cobre, dos tubos para que sea más rápido, si, más rápido, y lo tienen que estar enfriando el tubo siempre, si, el agua tiene que estar cayendo aquí, de la pila aquí, para que esté enfriando el tubo, y que cuaje el vapor que viene desde ahí dentro, y ya cuando sale acá, ya sale coca, es agua lo que sale ya, el vino ya sale, sale el vinito, ya sale el vino, y entonces aquí como va a estar el rollo, ahorita la vamos a machucar con el carro aquí, con la troca, ah, con un carro lo machucan, si, pues también lo machucan aquí, aquí lo machucan con un garrote, con ese que está ahí, pero ahorita la vamos a machucar con la troca, más rápido, le pasan aquí con la troca, y un ratito lo plancha, está buena la técnica esa, y ya viene aquí, es una chiringa para machucar con garrotes, no, si, me imagino que si, aquí hay pencas y quieren probarla, ah, se puede probar este, si, como no, nomás que la vas a echenlo para acá, por favor, que no le caiga para allá, si, estos se comen, y son dulces, si, muy dulcísimas, a ver, que buena está esto, son muy buenas, está mejor que el vino, si, está muy rica, son muy vendidas estas, las pencas, y este es el centro, el mezcal, es bien rico también, ah, está más bueno todavía, si, no, pues, más buena es, hay uno que le gusta más eso, que el centro, son muy vendidas las pencas, muy buenas, muy buenas, y cara, cuando fui a México, yo el año pasado fui a México, porque salí, como se dice, premia ganadora en el vino de membrillo, y me llevaron a un viaje a México, y una penca chiquita de cuentas, si, este pedacito así, 250 en México, me estoy comiendo como 500 aquí entonces, carísimo, 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 ay, no me lo cobro, salí escaseado aquí, pues vamos a ver cómo le hace con el carro ahí, pero ahorita, al ratito, va a venir el compadre, ah, vamos a esperarnos entonces, está con el agua ahí arriba, se está caliente aquí, aquí en el baño, tiene lumbre, le eché agua ahí arriba, que nos apagó, ahora, parece que ya lo tiró, está volviendo, este es el mozo entonces, este es el mozo, ahora, el mezcal ya, este está machucado ya, el mezcal machucado, bien machucadito, y aquí empieza a hervir, le echan agua, aquí le echamos agua, y le ponemos más o menos hasta por aquí de agua, y se pone como empanada para arriba, todo el mozo se pone para arriba, y con lo caliente el sol, con el sol caliente, empieza a hervir, haz de cuenta que tiene lumbre por debajo cuando está hirviendo el agua, así empieza a hervir, al borborear, y ya cuando va acá, y se empieza a calmar de hervir, y hasta que se acaba, y ahora sí lo echan a coser ahí, y de aquí va ahí, al bote, entonces, de allá, de allá va aquí, de allá para acá, y de aquí a allá, y ahí al bote, y el bote acá, así está el proceso, y de ahí se lo vamos a Manuel, para que pegue un grito, sí, ese es el monstruo, fíjese nomás, el monstruo, me hubiera gustado haberlo encontrado con agua, pero pues será después, al otro año, al otro año, por favor de Dios, pues de haber restado ahí a gusto, por debajo de aquellos arbolones, nos vinimos para acá, para la casa, y nos encontramos con una cocina muy bonita, vean nomás, es pura construcción de adobe, no oiga, puro adobe, como en la casa que vimos, allá que le grabamos, pero esta ya está terminada, no más, qué chula de casa, con su techo de madera, pero acá están cocinando los chicharrones, se me quemaron la ropa a andar, esto, este es una hornilla, no, sí, es una chimenea, con su hornillita acá abajo, y con poquita alumbre, leña se está, sí, poquita, miren nomás, qué chula, es un palito nomás, es, y se siente muy caliente aquí, sí, bien caliente, y cuando en tiempo de frío, esos son los que enfrían, calientan aquí los cuartos, calientan aquí los cuartos, la cocina, los, y por acá ya tienen electricidad, no estaba presumiendo aquí la señora, ya para cuando los venimos a tener refri y todo, ándale, parece que ahí está el refrigerador ya, pero no, me lo han traído, miren aquí tiene, abre ahí si gustas, se quedó medio fácil, vamos a poner unas, el inversor aquí, acá abajo las baterías, sí, 80, 80 mil pesos cuesta este equipo, pues, viene recomendada, y por cuántos años la pila, para 15, 15 años le va a durar las baterías, las pilas, para 15 años, ya pueden escuchar la radio aquí, van a poner su refrigerador, sí, para alimentos, para, si podemos poner una hielera, para un, yo creo que van a, un aire acondicionado, se me hace, también para años, no hombre, no, 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 yo los quería más arriba, pero no, aquí está bien, a esa altura nada más, no, ahorita porque está, el inversor apagado, no, no, por eso no hay luz, no, pero se prende, ya está ya, ahí está prendiendo, ¿eh? está prendido, el de afuera, ah, el de afuera sí, pero el de adentro no, qué pasa, qué pasa con el de adentro, ahí está, ahí está, mira, ya prendió, ahí está ya, qué chula, ya tienen su electricidad, aquí en el pueblo, vieras en la noche, qué bonita el lugar, bonito, bonita la luz que da, puede poner poquitos, sí, poquitos de navidad, queremos poner en diciembre, ya bien recomendado, para todo eso, y luego miren su tinajita aquí, chula de agua, no tiene ni agua, el barrio, hasta que todo dar esta agua, muchachos, miren nomás, qué sabrosa, ahora que andamos todos mugrosos, trabajando, llegaste a, ah, no pasa nada, a tomar, video, qué buena, es que estamos trabajando, cuando andamos yoki, sí, pues cuando andamos trabajando, cuando andamos en fiesta, pues en fiesta, cuando andamos trabajando, pues trabajamos, y ven el trabajo, aunque está muy cochino, pues todas en cochina, oye, como que me dio mucha comezón ahí, ah, sí, porque yo creo que tentaste algo como roncha, yo creo que sí, cuando están las piñas así, antes de que las te temen, en mucha roncha, te enronchas toditito, vamos a llegar todo enrochado, para allá, sí, fíjate que te enronchaste, mira, a mí me hace mucho la roncha, pues vamos para acá, para afuera, qué bonita casa, miren, puro adobe, ustedes la fabricaron en estos adobes, sí, mi esposo, y ahí adentro, pues ya estaba, esos dos puertos ya estaban ahí, qué chula, el color del adobe, muy diferente, sí, como le gustó a mucha gente, el color del adobe, sí, está muy bonito el color del adobe, bonito, miren el paisaje, esta foto fue tomada, de aquí a afuera, no, ese es el que la fue almanaque, no, pues así está aquí, a ver cuenta, sí, mira nomás, chulada de casa, y la caída así muchachos, para que, para cuando caiga la nieve, porque si cae para acá también nieve, aquí cae la nieve, pues para que se deje irla, de caída machín, hombre, cuando está cayendo nieve, se ve barroso, los empinos, este año cayó nieve, hija, muy poca, pero sí cayó, sí cayó, ahí hay en que sí se pone la pie, sí, se cae, y cuando cae hielo, también se pone, parece que encarga los palos, como se ve, los pinos, todo eso, cuando está blanco de hielo, mira nomás, que chulada los pinos, todo como se alcanza de él, y acá le cae un poquito de adobe, y de ahí vamos a poner, pero no sirven, se quebraban, no, de acá a vieja no sirvieron, sino tú si dices de nuevo, mejor, y aquí le cae un espacio, adentro para guardar cosas, sí, es para lo caliente, la lámina, que no pase para abajo, pero si está libre todo, por dentro, allá que mi cuñado, también se quiere tomar, para aquí, que bonito se ve, en el video, ¿en dónde? allá al frente, acá al frente, y el hermano mío, y era así, bonito se ve allá, hay que ir, y ahí está ahorita él, y allá, allá, en aquella casa, ahí vive Javier, Javier de lo Llano, no, 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 don señor Javier, y mira la placona ahí, esa placona es la buena, entonces, esa es la buena, chulada, ahora sí, no van a sufrirle por nada, porque la electricidad es indispensable, sí, cómo no, sí, ahorita vamos a ir con Javier, entonces, sí, y este cómo se llama, el lobo, oso, oso, ahí está el oso, está más muguroso que, sí, sin probarlo, ya le, ya, me trajeron una, una de, de la especialidad de la casa, de la, de qué año es esta, oiga, de qué año es este vino, no, es el nuevo ahora, es de ahora, de la temporada, 2023, 2023, 2023, sí, estamos en 2023, no tienen noción del tiempo, aquí sé que nunca ha salido del pueblo, vamos a ver qué rollo, Dios mío, está, te diole la panza, pero vamos a probarlo, porque me, vengo a recomendar, desde, desde, desde los otros pueblos atrás, que aquí es el mejor vino, vamos a ver si se hace, está muy bien, está bueno, está muy bueno, voy a darle otro trajito, porque ya no hemos entrado, me voy a ir, ay no me caigo en la moto, en la bajada, no, este vino es muy, muy potente, muy potente, es de chuvia líquida, pero está muy buena, está buena, no porque Dios lo haga, pero está muy buena, no, sí, sí, tómalos ustedes, para que no quede, no quede evidencia, no, ustedes, este es un curado de, este es un curado de membrillo, de México, traen estos probadores, es, no, la señora, que es como tomar agua, ahora que andaba mamuroso, andan tomando video, caiga, ¿cómo está? bien, bien, ¿cómo está? ¿no? porque yo no quiero salir, de ahí, porque no quiere, todo va a salir, este, este es un curado de membrillo, pero este es un bulito, es un huejita de bulito, es una huejita, vamos a probar, este es de membrillo, está, también, ay, caramba, está muy saboroso, qué bueno está también, sí, le gustó, está más dulce, con membrillito, es el curado de membrillo, es el curado de membrillo, qué chula, o sea que el membrillo, le echan tantito vino, de este, y azúcar, va revuelto, y de granada no tienen, también he probado de granada, de granada no hacemos aquí, de granada hacen, ya de las chinacas, en las chinacas, milpillas hacen el de granada, aquí hacemos curado de membrillo, y lechugía, y de durazno no hacen, y de durazno no, porque aquí hay un montón de matas, ya mire, sí, no hemos hecho de durazno, vamos a hacer, vamos a hacer el calia, a ver qué pasa, mejor está bueno, de manzana, que no quede evidencia, está muy bueno este, el otro también está muy bueno, pero está bien potente, para agarrar valor, es para hombres, aquel oye, no hombre, está muy bueno, está muy bueno, mis amigos, pues aquí nos despedimos, de este video, nos atendieron, demasiado bien, aquí, en esta casita, con esta familia, aquí del Chiribo, y pues vamos a seguir, para el siguiente pueblo, Sabahoribo, creo que se llama, y pues vamos a ver, cómo nos tratan, por allá también, y si le podemos grabar, un videíto, algo diferente, pues aquí la vinata, una chulada de vino, ya vieron que es, pura calidad de vino, el que podemos probar aquí, con estos señores, y pues nos vemos, a la próxima, en un nuevo video, en una nueva aventura, y pues ahí vamos a andar, por el siguiente pueblo amigos, ánimo.